¡Disporo y adentro! ¡Gol de la América! ¡Gol AT&T! ¡Ármalo y paga cero pesos por tu saps! ¡Aparece la tía! ¡Y la prende desde afuera del área! ¡Aparece la tía, impactando con violencia la pelota para guardar el cuarto americanista! ¡Reacciona de manera inmediata el América! ¡Gol por la salud! ¡Gol que se transforma en cinco ultrafunidos para mujeres de escasos recursos! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡Golazo de la tía! ¡El América marca el cuarto! ¡Marifer, tenemos comentarios pendientes! ¡Muchos comentarios pendientes!